¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y a una. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Enundo. Gracias. La carta militares, capítulo 4, el verso 15, que dice, Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Barcelona, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, no es que busquen alas, sino que busco frutos que abunden nuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y lo tengo en la audiencia, estoy lleno, amigo recibido y favorito, lo que enviaste, color fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios puede sufrirá todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas, en gloria, en Cristo Jesús. Solo quiero decir una palabra de esta tarde, hermanos, y es que Dios nos ha permitido ser partícipes. Durante estos 15 años hemos sido partícipes de su gloria. Aleluya. Durante estos 15 años hemos sido partícipes de la salvación que Él ha traído a los largos y anchos. El Señor es el que nos ha permitido ser partícipes de su gloria. Señor Jesús, delante de tu presencia estamos aquí. Invocando en tu nombre, oh rey eterno, delante de tu presencia, Señor, estamos aquí. A la fe de gracias por la oportunidad que nos has dado de ser partícipes de tus mil años, de ser partícipes, Señor, de tu gloria, de ser partícipes de tu salvación, oh, Señor, de poder participar, de poder ver, Señor, como salvas cada día españoles, europeos, y de toda la nación, de tu artigo, Señor, en este lugar. Gracias a este gran Señor que podamos permitir ser partícipes de contribuir para tu gloria. Amén.